Eso es lo que están pidiendo hoy aquí. Estoy con el senador Mariano Recalde, que si les parece, vamos a hablar ya con él, vamos a hacerle una consulta. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Para Radio 10 con Fernando Borrón. Y primero preguntarte, ¿por qué viniste, por qué te sumaste con los autos convocados hoy acá? Bueno, claramente frente al Congreso de la Nación, como en otros lugares de la ciudad, señalizar dónde está simbolizada la impunidad. La impunidad frente a un hecho gravísimo, un hecho de gravedad institucional tremenda e inaudito en los últimos 40 años de democracia que se están cumpliendo, como fue el atentado y el intento de feminicidio a Cristina. Y la verdad, muy preocupados por la Argentina que tenemos, donde los verdaderos responsables, los autores intelectuales, los que sostuvieron económicamente, no solamente el atentado, sino a los grupos que intentan inocular el odio en la sociedad y que ejercen acciones violentas, de escraches en distintos lugares, en la Casa de Cristina, en la Casa Rosada y demás, no queden impunes. Y lo que vemos es un poder judicial y un sector de la política, un sector de los medios de comunicación, que trabajan todos los días para que quede impune, para que no se sepa, para que no tengan castigo los responsables de semejante y tan atroz hecho como fue el atentado que conmocionó a la Argentina y al mundo. Mariano, Fernando Borrón y en el piso, se están escuchando y el equipo. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bien, marcaba muy bien, ¿no? Una impunidad que va a, por supuesto, con los ojos puestos en el Poder Judicial, pero también en un sector de la política. ¿Sabés cuál es mi sensación? A ver si la compartís y escuchar la tuya, de que a veces siento que a un año no tomamos dimensión de lo que realmente sucedió, de lo que hubiese significado y de lo que significó simplemente un atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Totalmente. Vos sabés que nos pasa a todos un poco eso, que no terminamos de tomar dimensión de la gravedad del hecho, de la magnitud del cambio de época que significó ese hecho tremendo. Ayer veía el documental que hizo la Campo, que lo difundió Cristina también, y la verdad es que les recomiendo a todos que lo vean, se tomen media horita para verlo, un documental que tiene imágenes inéditas, pero que nos hace revivir y pensar en qué sociedad estamos, en qué sociedad queremos vivir y las cosas que pasan. La verdad que generó al mismo tiempo una angustia muy grande, una fuerza y unas ganas, y te diría que fue uno de los motivos también que me empujaron a estar hoy acá en la calle, junto con la gente que reclama contra la impunidad. Ayer escuchábamos a uno de los abogados de Cristina, y decía que claramente tienen que detrás de todo esto está, por supuesto, Milman, que ellos entienden que está Bullrich, que aquí hay una porción del poder político que está detrás del atentado, y que, por cierto, vos lo decías, también nada se investiga, ¿no? El doctor Ubeira lo decía. No, y me sumo a estas voces, no hay ninguna duda de que está en un sector de la política el autor intelectual, o los autores intelectuales del atentado, el jefe de campaña de Patricia Bullrich, la mano derecha de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, que trabajaba con la inteligencia, poniendo a personas de poca trayectoria en materia de seguridad, directamente involucrados con el hecho. Yo no tengo la menor duda, y lo voy a decir con todas las letras, que Patricia Bullrich y Gerardo Milman forman parte de los autores intelectuales del atentado. Te hago una última, Mariano, agradeciéndote este tiempo. ¿Cuánto estamos en un contexto electoral, por cierto? ¿Y cuánto preocupa que este nivel de violencia se siga incrementando en la Argentina con lo que proponen algunos candidatos? Que esto no sea un punto de quiebre, sino todo lo contrario. Exactamente. Por eso, sostener las políticas de memoria y de verdad y justicia y sostenerlas en todas sus dimensiones, y hoy estar planteando y reclamando que no haya impunidad, es parte de esa disputa, de una Argentina donde se renueve y se ratifique el pacto democrático de hace 40 años, que no hay que suprimir al otro, que las diferencias se dirimen en las urnas o en el debate público, pero nunca con la violencia. Mariano, gracias. No, gracias a ustedes. Mayu. Lo escuchábamos entonces, Fernando, al senador Mariano Recalde, aquí en la movilización frente al Congreso de la Nación, aproximadamente se van a quedar una hora más y muchos van a...